Fuerzas Armadas en la Calle Nunca Más y cómo estas nuevas medidas y decreto presidencial particularmente puede afectar la garantía de los derechos humanos en nuestra sociedad a partir de la reestructuración y la modificación del rol de las Fuerzas Armadas en la intervención de problemáticas de seguridad interna. Bueno, el decreto que le da participación a las Fuerzas Armadas en materia de seguridad interna implica básicamente dos cuestiones. Por un lado romper el acuerdo político que es el retorno de la democracia en 1983 distintos partidos políticos han tenido que es la no intervención de las Fuerzas Armadas porque cuando las Fuerzas Armadas intervinieron en materia de seguridad hicieron desastre. Básicamente tenemos un saldo de 30.000 personas desaparecidas. Por el otro lado implica una afrenta al Estado de Derecho yo creo que es un decreto que no va a tener una medida simplemente simbólica el presidente Mauricio Macri ya anunció el desplazamiento de 500 efectivos militares a la zona de frontera para intervenir en cuestiones que no están definidas del todo claras y eso me parece que es un tema central. El presidente ha hablado de narcotráfico, ha hablado de cibercriminalidad y ha hablado de terrorismo. El problema es que entiende por cada una de esas cosas cuando por ejemplo se realiza un despliegue enorme en materia de seguridad para detener a un tuitero entonces digo eso es cibercriminalidad o hace un despliegue donde ofrece recompensa porque un joven en una manifestación estaba tirando una cañita voladora y cree que eso es una bazooka. Entonces a mí me preocupa un poco lo que implica para la vigencia del Estado de Derecho la intervención de las Fuerzas Armadas en esta nueva concepción que el gobierno nacional tiene en materia de seguridad. El documento que redactamos fue entre actores universitarios y otros actores sociales donde punteamos los motivos por los cuales nos parece inconveniente que las Fuerzas Armadas intervengan en cuestiones de seguridad interior. Entre ellos están los antecedentes que tenemos en nuestro propio país y también en otros países de Latinoamérica donde esto no ha dado ningún tipo de resultado y además ha redundado en distintas denuncias de abuso contra los derechos humanos. Por otro lado, es peligroso ignorar la distinción entre las actividades de defensa y las de seguridad lo que también conlleva un menosprecio de las actividades que tienen tanto las Fuerzas Armadas como la capacitación que puede tener la Fuerza de Seguridad y por último, el peligro que implica la construcción de un enemigo interno que como mencionaba también Lucas, esto puede estar tanto amparado en una ambigüedad terminológica en relación con el terrorismo, con el narcotráfico o con la cibercriminalidad. Esos son algunos de los puntos principales, entre otros, que hemos tratado de plasmar. Bueno, en Argentina las Fuerzas Armadas han intervenido en seguridad durante los golpes cívicos-militares en 1930, en 1938, en 1955, la dictadura de Unganía de 1966 y la última dictadura cívico-militar con una escalada de violencia altísima en 1976. Pero también hay experiencias nefastas en América Latina, sobre todo en México. México, desde el año 2006, hizo intervenir sus Fuerzas Armadas en conflictos de seguridad interna, específicamente en el tema del narcotráfico, el mismo motivo por el cual van a intervenir aquí en Argentina. Y bueno, desde el año 2006 hasta el año 2017, México ha más que duplicado su tasa de homicidios. Pasó de 9.5 homicidios cada 100.000 habitantes a 21 homicidios cada 100.000 habitantes. Ahora, uno podría decir, se justifican estos muertos, incluso, si México resolvió el problema del narcotráfico. No solo que no lo resolvió, sino que lo empeoró al conflicto del narcotráfico. El narcotráfico es mucho peor en México y además tiene más del doble de muertos y tiene una cifra cercana a los 30.000 personas desaparecidas. Gracias. 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 Gracias.